Muy buenas, ha llegado un nuevo aviso a todo usuario de PlayStation 4 y PlayStation 5 Será importante, lo vamos a ver aquí y también que ya han llegado los juegos de PlayStation Plus Esencial del mes de noviembre Vamos a ver qué juegos son, cuánto ocupa y si tiene algún complemento gratis y si no lo tiene, qué complemento hay en cada uno de esos juegos Empezamos primero por el aviso que ha avisado Sony a todo usuario de PlayStation 4 y PlayStation 5 Si no te ha llegado a ti, a lo mejor te va a llegar en las próximas horas, está avisando poco a poco a todos los usuarios Va a dejar de estar una función, va a dejar de ser operativa Y esto será importante o no, si tú lo utilizas evidentemente sí va a ser importante Aquí podéis ver ya el mensaje que están mandando poco a poco a todos los usuarios de PlayStation, tanto la 4 como la 5 Actualmente las consolas de PlayStation tienen vinculación con Twitter o la compañía que ya sabéis que cambió de nombre a X Bueno, pues esta plataforma va a dejar ya de estar operativa con PlayStation Ya Microsoft ha hecho algo así este mismo año ¿Por qué Sony se quiere ahorrar casi un millón de dólares? Sí, casi un millón de dólares al año, que es lo que le cuesta tener esta vinculación Con la plataforma de la red social del pajarito, que ya no es el pajarito Ya es una simple X, parece otra cosa, pero bueno, no quiero poner ningún ejemplo Porque hay aquí menores que me ven y demás, entonces ya sabéis más o menos por lo que quería poner ¿Y cuándo sería? Pues sería el próximo 13 de noviembre, dentro de un poquito, sí En los próximos días ya no se va a poder subir nada desde tu PlayStation 4 y PlayStation 5 a Twitter O X, ¿vale? Así que ya sabéis que adiós vinculación, así que desaparece Lo mismo pasó hace unos años con Facebook Facebook también tenía una vinculación con PlayStation 4 Porque esto ya no llegó ni siquiera a PlayStation 5 hace unos años Pero también desapareció, ¿vale? Tenía que pagar PlayStation por tener esta vinculación a Facebook Y decidió, pues no, me ahorro ese dinero y ya está Así que esto es lo que va a pasar Vamos ahora con los juegos de PlayStation Plus Essential Vamos a ver cuánto ocupa, cuáles son Si tiene complementos gratis y si no tiene, pues qué complementos tiene Así que, al lío Vamos ya con los juegos, como bien sabéis son tres Aunque todavía me sigue pareciendo este ¿Vale? El de la granja, no sé si lo ha puesto otra vez Sony durante este mes también Por si tú no lo has descargado, lo vas a tener otra vez Porque tenemos cuatro juegos, deberían ser tres Pero este vuelve a repetirse No sé si es un bug o Sony lo quiere mantener otro mes más Empezamos con Mafia, que es un remaster de una edición Ya sabéis que este juego ya tiene mucho tiempo ¿Vale? Que mejora los gráficos, los FPS La historia es muy buena Solamente para un jugador la historia aproximadamente Unas doce horas, quince Aproximadamente, ¿vale? Es un mundo abierto, ocupa Cuarenta y seis gigas, lo que ocupa este juego Y vamos a ver si tiene un complemento Esto es un juego de la Mafia Exactamente es el dos Dieron el uno hace ya cuestión de varios meses Fue un juego muy bueno Aquí tenemos la puntuación que le dan Yo creo que es más que aceptable Hace una aventura Y no tiene ningún complemento Nada, cero patateros No tiene ningún complemento Y lo que ocupa, como podéis ver, son eso Haré directo hoy de estos juegos En nuestro canal de Twitch Que lo dejo por aquí ¿Vale? Vamos a descargar este juego Y vamos a ver Los siguientes juegos Que es el Dragon Ball The Breakers Dragon Ball The Breakers Es el peor juego Dragon Ball Que hay Y no lo digo yo Sino también En las críticas De las páginas web De Metacritic y todo Le dan este juego Un 4 sobre 10 Aquí en el usuario le da un 4 sobre 1 Yo creo que esto no No sé Se ha vuelto loco O esto está falseando Pero todo el que ha probado No opina bien de este juego Ha ido poniendo pocos complementos Muchos complementos de pago Este es un juego asimétrico De 1 vs 7 Sí 1 vs 7 Tú tienes que escapar De planeta La isla O donde estés ¿Vale? Y bueno es eso Un juego asimétrico De Dragon Ball Que tiene los gráficos De Playstation 2 ¿Vale? Parece un mod De Dragon Ball Budokai Y bueno lo dicho Yo le doy una estrella O menos Porque no puedo darle menos De una estrella Ya le daré Una estrella Y complementos Pues como hemos dicho Es un juego Estilo 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 Muy estilo Free to play Monedas Tenemos monedas Por todos tipos Monedas 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 ¿Vale? No tenemos complementos Si tú quieres una skin Quieres paseo o talla Tendrás que comprarlo Con monedas 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 ¿Vale? De hecho tenemos dos versiones Y prendas Te es harta de prendas ¿Vale? Y eso pues claro Un juego que tú estás Ya pagando un dinero Pues es que te No Yo eso no lo veo Así que lo vamos a descargar Lo vamos a probar Y bueno ya vamos a votar Y yo ya se lo pruebo en la beta En dos veces Y es malísimo Yo ya lo voto una estrella Porque no hay posibilidad De poner menos ¿Vale? En fin Vamos con Alien Un juego de Alien Que este Yo creo que Es el que nadie se esperaba Este mes Este es un juego De Alien Que le da un cuatro y pico También Un juego De De muchísima acción Que puedes jugar O solo con amigos Si juegas solo Vas a tener dos bots Siempre va a ser un equipo De tres marines Y tienes que ir A donde te llamen A la misión Tienes que ir al planeta tal Tienes que ir A cierta zona del planeta Entonces pues tú tienes que liquidar A montones de Alien Habrá Alien normalito Y Alien más grande Y Super Alien También enorme Tenemos muchos tipos de armas Aquí podemos ver Armas principales dos Tenemos una secundaria Algún tipo de poder También granada Para curarte ¿Vale? Esto es como una especie de Como puedes ver aquí Del mapa ¿No? Los perks también Las ventanas que tenemos Después las armas También podemos personalizarlas Aquí tenemos un Alien En fin Ese Alien todavía más grande Tenemos más pequeñitos Mucha, mucha, mucha acción Es como si fuese un juego De modo horda De zombies De Call of Duty ¿Vale? Aquí podemos ir subiendo También Nuestro personaje Tenemos dos versiones La estándar la que nos da La Ultimate Edition no Y he visto Todo el complemento Todo el complemento que hay Es de pago ¿Vale? Tenemos Se puede decir Que es como Actualizar la versión más cara ¿Vale? Tenemos un descuento De 15 euros ¿Vale? Actualmente 15 O si queremos este pack Salen 7 De todos los packs Salen 7 ¿Vale? De armadura De armas ¿Vale? Tiene muchos complementos ¿Vale? Como podemos ver aquí Este también Tenemos pack Que nos va dando Pues cosas ¿Vale? Aspectos Cositas estas ¿Vale? Simplemente cosas digitales Nah Tontería Pero bueno Ahí está No hay ningún complemento gratis Ningún complemento gratis ¿Cuánto ocupa este juego? 30 y algo Pero vamos a ver Porque nos da Versión de las dos Versión de Playstation 5 18 Y de la 4 Prácticamente 13 ¿Vale? 12 y pico 13 Y el Dragon Ball El de Breakers Vamos a ver Lo que ocupa También Que se me había olvidado Se me había pasado Venga Ya está en cola Para descargar Y vamos a ver Lo que ocupa El juego ¿Vale? Vamos a ponerlo ya En descarga Iniciar descarga Ocupa 13 gigas Y algo ¿Vale? Como podéis ver aquí 13 gigas Y pico Así que no chicos Esto es todo Ya sabéis el aviso Que ha puesto Sony Últimamente Si no os ha llegado Os llegará en breve Porque a mí me ha llegado Algún usuario Y otros no No sé por qué En el de España No me ha llegado A mí me ha llegado En usuario De fuera de España Pero bueno No pasa nada Me llegará posiblemente En las próximas horas Así que nada chicos Un saludo a todos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima